Muy buena gente, soy Warchi Estamos aquí en un nuevo vídeo en una GEMEDUEL con ARACNE Vamos a jugar con araña Porque bueno, estaba leyendo algún comentario Y cosas que hacía tiempo que no traía la araña Al canal, así que bueno, me apetece Traerla en duel, que sabéis que es un modo En el cual tiene más potencial, creo yo, que Que otros, ¿vale? Y poco más, poco más, es por ese El motivo por el que lo traigo, vamos a ver que podemos Hacer, vamos a comprarnos Creo que voy a hacer la compra esta Es un poco arriesgada, ¿vale? Porque es una compra de De early, pero contra un Que es un pick de puro early Uff, que tiene mucho más clear que yo Me molesta sobre todo el tema de que tenga más clear que yo Porque si el tío viene a pelearme, yo creo que le gano Tal cual, o sea, araña en level 1 tiene mucho potencial Pero si vienen los minions Mira ahí, está distraído Vamos a pegarle, perfecto Ok, ya veis que Que lo que es En el 1 contra 1 le gano sin problema Vale, se ha hecho una build distinta Se ha hecho el blueston Y se ha hecho el shortbow Normalmente la gente que se hace el blueston Se suele hacer el trascendencia al 1 ya Se lo prepara para Para cuando toque Creo que muere Ahí estamos Nos llevamos la kill Ni nos lo pensamos, ¿eh? No hemos visto low de vida El tío estaba pusheando en una mala posición Y fair block para nosotros Es súper arriesgado ese play Pero ha salido bien Si no arriesga no gana Ya lo sabéis Y en este caso hemos pretendido O sea, pretendemos ganar Así que hay que arriesgar De momento esto nos va a venir muy bien Vamos a comprar nuestra otra poción Sobre todo porque la build que si va a hacer él Va a ser de un early chaibal parece Supongo que será botas Porque, bueno Ahora que ha muerto, pues lo lógico Yo también me estoy haciendo botas Porque no me cuadraba la pasta, ¿vale? Pero el tema de que se haga y chaibal Pues le da mucho potencial de pow A araña, ¿no? A mi araña No puedo hacer prácticamente nada contra él Porque, bueno Es obvio, ¿no? Tendrá mucha attack speed Mucho buen daño Y ya está Pero, en cambio Como puedo aquí Aguantar bastante bien con el sustain Y meter presión Vamos a meter aquí un poquito más de presión Ahí estamos Me mola el tema de las arañas Sobre todo porque Porque podemos meterle Mucha presión Y Falla el stun Va a fallar el stun Todo el rato Porque le metemos una araña adelante Y o la mata antes O se muere O sea, o falla el stun Directamente con el hacha Morirse tampoco se va a morir Ahí estamos Creo que muere A ver ¡Uf! Dios, cómo se ha quedado Estaba quedando mal Vamos a tirar ulti Ahí estamos Hemos esperado bien Nos llevamos la kill Y nos largamos aquí Ahora que me cuadra ya El Ichaival Me lo voy a hacer Porque me dará muchísimo early Y dos kills En dos minutos, señores Esto es Tremendo Directamente Esto es tremendo O sea, no hemos podido tener mejor early Ya he dicho que Contra Lur Le podemos pelear Sin minions En las primeras waves Él ha decidido pelearnos Casi una mala opción Porque ha querido pelearnos Contra las arañas Teníamos las arañas delante suyo Presionándole Y no le estamos dejando Pues ese potencial extra Que tiene él ¿No? Ahora aquí, por ejemplo Le meto ahí un buen golpe Es que fijaos Qué daño hago O sea Barbaridad Barbaridad de daño Simplemente O sea Voy a intentar No quiero morir de aquí Tampoco Quiero curarme con el 1 Aquí, perfecto Y voy a esperar Con la poción y demás Lo bueno es que tengo el 1 Para curarme fácil Así que no hay ningún problema En cuanto al sustain Y el tío puede estar en apuros Ahora mismo Perfecto Uf, no le he dado el golpe aún Ahí estamos Le matamos Ha intentado pelearme Incluso con los minions Estoy peleándole a saco Porque el tío me está peleando Y yo tengo un Ichaibal O sea, fallo Directo Fallo directo No puede pelearme Tengo un Ichaibal ¿Habéis visto el daño Que le estoy haciendo Cada golpe? O sea, le estoy partiendo la cabeza Quita demasiado este bicho O sea, demasiado Joder, el daño de la araña De verdad, eh O sea, en early Es una barbaridad Lo que quita esto Ok, vengo aquí a coger La experiencia rápido ¿Se está haciendo el blue? ¿Lo he escuchado? No, no se está haciendo el blue Pues yo he escuchado algo Pues no se está haciendo el blue Va a cancelarme el back Ahí está Al menos quería intentarlo La verdad es que si me viene a cancelar de nuevo Puede acabar muerto él incluso No se ha dado cuenta De que estaba baqueando aquí al lado Perfecto Y vamos a ir a por una Witchblade Quiero ir a por una Witchblade Básicamente porque vamos a empezar a divear Tal cual No me haría un ítem de defensa Pero voy a buscar el diveo Y la Witchblade es un ítem Que me da Attack Speed Por lo cual es muy bueno para mí Me da también El El daño de Bueno, la defensa Vale, extra Que va a hacer que su daño sea ridículo Y la mitigación de daño El hacerle El bajarle 30 de daño ¿No? Al rival Es una barbaridad O sea Si el tío ahora mismo tiene 40 de daño 40 Y le bajo 30 Le dejo en ridículo directamente O sea, el daño va a ser De broma Se va a hacer un Ichaibal Por lo cual Conseguirá los 30 más pegando los básicos Pero es que yo también Les quito 30 más pegando los básicos Con mi Ichaibal Ese es el tema, ¿no? Vamos a divearle aquí a saco Pues es que mirad este daño Mirad Mirad este daño Por Dios O sea, estoy diveándole ya Solo con las arañitas Ahí la ha cagado Porque tendría que haberse quedado en forma de De hachas Y haberme intentado hacer un rec ¿Vale? Porque Justo cuando Han muerto las arañas por la torre Tenía una oportunidad de De jodérmela a mí Pero como no le estamos dejando hacer mucho Vamos a volverle a tirar el 3 aquí Ok, vamos a saco a por él Es que mirad este daño O sea Es que no, no puede Esto no es normal O sea, esto no es normal Le pulverizo, tío Gracias al red también O sea ¿Qué le meto? Un 1 y un 2 Y lo mato directamente Los 3, 4 básicos Que le meto, tío No puede aguantar el daño Tan bestia que tengo, tío Ya está Me pierdo aquí Brutal Brutal el daño Encima Ganamos mucha movement speed Con el 3 Y estamos aprovechándolo A muerte directamente O sea, ahora vamos a ir A por las skin 6 El tío ya no puede hacernos Prácticamente nada No tiene daño Con la witchblade No tiene nada de daño Así que esto ya Podemos decir que está sentenciado Porque el tío No sé si estará haciendo su blue No sé qué estará haciendo exactamente Pero necesita armadura Se tiene que hacer un breathplate o algo Y no tiene la pasta para hacérselo Ese es el dilema que tiene ahora mismo Mira, es que vamos a volver Es que da igual Me da igual todo, tío Ya está Es que ahora Llegado este momento ¿Qué puede hacer él? Si me he comprado ya la witchblade El tío me hace un daño ridículo Igualmente La araña counteré a su hacha Y el tío O sea Le he estado diveando Ha saltado bien Podría haber intentado saltar defensivo Más que ofensivo Y sin el red Le he metido este diveo tranquilo Y lo he reventado Tal cual Mira, va a venir Pero es que no puede Pelearme siquiera Estoy aquí presionándole Es que fijaos esta presión Que meto, tío Es muy bestia Muy bestia la presión Que hacemos Tengo que hacerme el red Podría hacérmelo ahora Mira, va por una witchblade Parece que va a copiarme la witchblade Pero cuando se la haga Va a estar bastante jodido Para entonces Ya va a estar bastante jodido Ahí estamos Esta vez le he tirado el sander Simplemente para usarlo Porque para eso lo tenemos, ¿no? Y vamos a tirar abajo esta torre Que cae tranquilamente Y nos hacemos el red Ok, perfecto De lujo Vamos muy bien Esta partida está sentenciada 7-0 7 minutos Ur tiene mucho late Pero por mucho late que tenga No le vamos a dejar llegar a late Vamos a ir ahora a hacer tranquilamente El El fire Vamos a hacer rápido El buffo Para que no pueda el tío Defenderse bajo fénix Porque si se pone bajo fénix Puede ganar tiempo Suficiente como para Para ponernos en un aprieto Pero no le vamos a dejar No le vamos a dejar Que nos pongan un aprieto Esta es la partida de araña Y vamos a muerte Voy a hacerme Sabéis que siempre suelo esperar el activo A que el otro se compre uno Pero teniendo en cuenta Que es level 8 Y voy a ir a muerte No le va a dar tiempo Voy a intentar que no le dé tiempo Ni llegar a level 12 ¿Dónde estará el tío este? Por cierto Que no se ve aparecer Estará esperando bajo fénix Quizá ahí super cadao Puede ser Puede ser Porque la partida La tiene bastante cruda Vamos a pegarle a saco aquí De lujo Lo hacemos ya Y ahora vamos simplemente Pues a finiciar lo que toca No está aquí No está limpiando la wipe Estará FK ya, tío Se habrá quedado ya FK, tío Sí, está FK Pues en 7 minutos Le hemos ganado la partida A este url La verdad No le hemos dejado opción A hacer mucho Vamos a intentar Matarlo en fuente Igualmente Ya que el tío se queda FK Pues Intentaremos matar en fuente No sé si lo conseguiremos Puede que muramos en el intento Pero lo vamos a intentar Igualmente Tengo el Sander en 6 segundos Estos bichos que se quedan Bugged WTF Vamos a pegarle Va No me ha dado No me ha dado daño Me piro Que me muero Ahora el tío sale Fijaos que sale Lo típico de que Te quedas super low Y sale a ver si puede rascar la kill Pero ya no Ya no puede rascarla ¿Qué va a hacer? ¿No va a salir? No, no sale Una pena Una pena No hemos conseguido matarlo por poco Nos ha faltado un pelín de daño Yo pensaba que me daría Pero no me podía tanquear La fuente eternamente Así que Se ha comprado una Witchblade No sé por qué se acaba la Witchblade Y luego uno viene a pelear Porque para hacer eso tío Que no se la compre Que ya se deje Ganar y ya está Pero bueno Vamos a iniciar Hemos intentado matarlo en fuente No ha habido suerte Y con esto Pues finisharemos Intentaremos finishar Antes de que de Bueno no sé si me va a dar tiempo Antes del 59 Creo que sí que me dará tiempo No, quiere surrendear No quiere No quiere que le finishe antes Oh sí, sí Sí me deja finishar GG señores Partida para nosotros No le hemos dado opción Desde el minuto 1 Hemos conseguido la ventaja Hemos peleado con cabeza En todo momento Y un UL Que es un pick de super early Que si hubiéramos Hecho un par de malas jugadas Nos hubiéramos ido al pozo Se ha comido las arañas Las arañas han evitado las hachas Y las hachas Son la clave de UL UL es un personaje Que te mete un combo con el hacha Si yo le tiro la araña Y evito que me pueda pegar con el hacha Pierde todo su potencial Directamente pierde todo su potencial Y nosotros Lo hemos aprovechado Con nuestro O sea Nuestra movement speed extra De la telaraña Para llevárnoslo por delante Simplemente no ha podido hacer Prácticamente nada En toda la partida Por no decir nada Ha hecho 3000 de daño Un poco simbólico Porque Había una vez Que hemos estado cerca de morir Pero luego nos hemos curado Con el 1 Y simplemente ya hemos acabado con él Hemos jugado super agresivos Arriesgando partidas de estas No salen siempre Porque con el riesgo que hemos Con todo el riesgo que hemos Seguido en esta partida O sea En momentos que me he quedado Super low de vida Podría haber salido muy diferente Si nos metía una hacha maldada O algo así Nos mataba directamente Pero hemos conseguido Hacer buenos plays Hemos mantenido la compostura Y la concentración Y hemos comprado De tercer item Un item de armadura Para no dejarle opciones Directamente O sea Podría haberme comprado Un item también como un breastplate Porque el breastplate A la araña le va muy bien también Por el tema del cooldown Para que tenga las skills cada menos Pero he preferido la witchblade Para dejarlo con cero de daño Totalmente Sin ataque speed Sin daño Y yo con mucha defensa Y más ataque speed Que me facilitaban el matarlo Y básicamente Pues ha sido una tras otra Una tras otra Y el tío no podía ni siquiera defenderse Así que nada chicos Hasta aquí una partita con araña Quería traerla La verdad Hacía tiempo que no la traía al canal Y en las duels La verdad es que me encanta la araña Hay partidas que te sientes muy frustrado Porque la araña no tiene suficiente daño Pero hay otras que te salen bien Y dices Mola Así que nada chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima GME Duel Hasta luego GME Duel Gracias por ver el video